Alpine A110 RS O Trophy R Aquí lo tenemos chavales, es espectacular Fijaros los canards En fin, el escape, el alerón Brutalísimo Este coche se los ha visto en Nublu Green, nunca en España Y aquí lo tenemos chavales Para todos vosotros Este coche será el último modelo de Alpine Con motor de combustión A partir de aquí para adelante Todos serán eléctricos, una pena Y este es el último Alpine chavales Que vamos a ver con motor de combustión Alpine A110 Y aquí lo tenemos frío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.